Es la sirena, dice Focus, vamos a la sirena Pero tengo que buscar la zona, chicos, donde vamos a dejar nuestra casa Bastante importante ¡Hola! ¡Fargan! ¡Hola! ¡Buenas! ¡Hola, qué tal! ¡Cuidado, bebé! ¡Ah! ¿Por qué no puedo hablar ahora? ¿Me ha cambiado la configuración? ¡Mimir, Mimir, Mimir, Mimir! ¿No puedo hablar ahora? ¿No puedo hablar? ¡Mátalo! Es que ha habido actualización hoy Bueno, luego igual vengo a hablar de esto un poco ¡Fargan! ¡Habla con el obrero! ¡Ay, Mir! Sí Eh, claro, tienes que cambiar... No, 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 la V, dale a la V ¡Ah, vale, 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 vale! Ahí está ¡Asigna la tecla de nuevo! Eso es Vale, vale, perfecto Y cómprate un ordenador de paso ¿Pero qué tendrás que ver? ¡Dormir! ¡Porque tiene un ordenador de mierda! ¡Dormir! ¡Pero que tiene un ordenador extraordinario! ¡Dormad! ¡Estraordinario! ¡Es cuántico! A ver... ¡Es cuántico! ¡Cuántico hace que no me compro uno! ¡Windows 98! Eh, Auron, es un ordenador cuántico No sabes cuántico hace que lo tengo ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Dorme! Fargan, habla con el obrero Tenemos que construir una comisaría ¿Y este quién es? ¿El 8, este? ¡Este es un payaso! ¡Eh! ¡Me respetas, eh! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos, vamos! ¡Hola, 8! ¿Qué tal? ¡Me come el culo! ¡Hola, cómo estás! ¿Eres un nuevo vecino del pueblo? Mira Acabo de llegar hoy ¡Ah, pues bien! ¡Vaya! PUTain ¡ brauchtamente! ¡La de vea! ¡S'ha caído 8! ¡Se ha hecho un grife! ¡Yo lo he visto! Y se ha hecho un grife terrible ¡No lo uso más tarde! ¡Se cansó de comer Ojo! ¿Es Focus o Fak Boy? ¡Jeje! ¡Que le te— vamos a ver! Juan, ¡ knit a hombre! ¡Fak—! ¡Fakuz! ¡É, quita, quita! Dejad a Focus, que cuando hablamos de temas sexys se ponen muy nerviosos, ¿eh? ¡Fuck out! ¡Dios! ¡Uyo! Este es el hospital, correcto. This is the hospital. ¿Vamos a tener hospital y todo, ya? Aquí, paregan, mira. Ya es pieza de obra. Viva nuestro cotutor, cotutor. Aquí hay que construir una comisaría. La que se vaya. Y la toca en nuestro grupo. ¡Uh! Me gusta. Yo sé mucho terreno, ¿eh? Estoy preparando aquí… A ver, nos va a sobrar terreno. Sí, sí, será terreno por todos lados. Ahí va. Oye, casi sin querer, que estaba probando la pala. Es que se lo busca él y luego nos llama Macarras. Voy a hacer un cortapiedras. Venga, Dios, Focus. Venga, Cuervo. Cuídate. Saluda a la familia, Focus. Venga, cómo se va cuando hay que trabajar. Saluda a la familia. Vale, ¿quién tiene que hacer la comisaría, Auron? Yo estoy solo. Tú, yo, Bigín e Ibai. Estoy solo. Vale, perfecto. Yo voy a empezar hoy, nada, a poner herramientas. Voy a poner un cortapiedras, un poquito de mármol… Vale, queréis que… Yo tenía que ir a la mina porque me estoy quedando sin materiales. Eh… Podría traer cosas si necesitáis… Pues si todo el mármol que quieras, si lo puedes traer, sería increíble. Venga, pues así aprovecho y también pillo hierro que necesito y traigo todo el mármol. Perfecto. ¿Y eso? Tengo pan en la piel… A acabar de besar el cuello. He notado como… ¿Has notado algo? Me gusta, te cuidao mucho, eh. A mí esas cosas no que se me pone la carne de… La piel de búho. Oye, pero no lo huelas a él. Es que me ha quitado… Me ha quitado todo el perfume que llevaba. Se lo ha… Se lo ha sniffado todo. Pero yo huelo mejor que todos, ¿verdad? Eh… Sí. Bien. ¿Cómo se llama el corte a piedras? ¿Cómo se llamaba? Vale, a ver. Yo voy a ir a la mila por el mármol. ¿Alguien más viene? Yo… Yo, si me da tiempo… ¿Qué ha pasado? Si me da tiempo, voy a por… Que estás robando tierra. Voy a por pico a seguir contigo. Vale, perfecto. Nos encargamos de todo el mármol. ¿Qué más te falta? Y que yo también necesito hierro, también, Pia. Que no puedes coger tierra de aquí. Sí, también es un poquito más. Ah, vale, vale. Que no lo sabía. O sea, si me queréis ayudar de vez en cuando, yo voy a estar por las tardes, cuando salga el sol, ahí estoy yo. Vale, muy bien. Vale. Ya veremos. Ya lo vamos viendo sobre la mano. Es que construir una comisaría era un poco de pavo. Si nos ponemos con un puerto también, a lo mejor ya se nos complica un poco. Vale, pues voy a hacerme picos para eso. Ahora voy. Ahora vengo. ¡Que lo he robado! ¡Que lo he robado! Estaba mirando que teníais. ¡Qué desconfianza hay en este pueblo! Dejen de pegarle, está chiquito. Pero… Ah, yo pensé que te estaba reviviendo, ¿no? Que se está sentando en tu cara. No entiendo esta humillación. Ocho, me he cagado en tu boca mientras estabas en el suelo. Espero que me perdones algún día. Pues me ha gustado. No te digo más. Es que yo no me aguantaba, te lo prometo. ¿Cómo se… ¿Sabéis cómo se responde un mensaje privado? Barra R. Espacio. Por cierto, me gustaría… Cuando tengamos la comisaría, ya tengo la primera denuncia para poner, ¿eh? ¿Sí? ¿A quién? A Zorman. ¿Qué ha hecho ese imbécil? Pues nos hizo un escape room y no sé qué pasó. Se conoce que me dio burundanga o algo y de repente me desperté en su cama. ¿Cómo que te dio burundanga? Sí, me tuvo que dar algo burundanga o algo así y me desperté en su cama y nada. O sea, y no sé qué pasó. No me acuerdo de nada. Hostia, pues eso es muy grave, ¿eh? Hombre. De esta línea aquí, el nuestro. De esta línea para ya… Grita 8 para que nos escuche. Exacto, no lo puedes, ¿eh? No podéis cruzar esta línea de aquí. Esta línea no la podéis cruzar. Ni ganas que tengo. ¿Esta? Tú tranquilo, ¿eh? Son unos pesados. Muchas gracias, Juan. Yo llevo un mes con este tipo y es detestable. ¿Pero qué hacen? Ocho, ¿quieres venir? Que te enseño mi casa ya que eres nuevo en el pueblo. Ah, pues me gustaría. Acepto la oferta. ¿Van a ir solos? ¿Se puede venir Juan? Sí, por supuesto. Juan ya la… No, no, no. Vayan, yo confío en ti. Tipo, no somos nada. Tipo, ve. Somos hermanos. Aquí en este pueblo todos somos. No somos amigos, sino hermanos. Eso me han dicho de prensa. Luego nos vemos, Juan. Suerte. Adiós. Bueno, Ocho, pues te presento. Esta es la sirena, aunque ya la conoces, ¿no? Aquí nazi, correcto. Aunque la sirena aquí… La verdad es que a mí me trae muy malos recuerdos, Ocho. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Porque 30 sirenas me… Bueno, creo que eran 60 sirenas me utilizaron de objeto sexual. Me secuestraron. Esto es aparte del de la burundanga, claro. Aparte, aparte. O sea, es que no veas. Salgo de una y me meto en otra. Literal, además. Salía de una y me metía en otra cuando me secuestraron. Sí, te veo, te veo. Creo que lo pasaba raro. Esta es mi casa. Te cuento la historia porque tiene historia, ¿vale? Esta es una torre del siglo XV construida cuando los germanos vinieron a conquistar las tierras lejanas del norte, ¿vale? Aquí vivía Mago Norrea, que era un mago el cual era mi sugardadí y yo vivía con él, ¿vale? Se fue a comprar tabaco y nunca más volvió. Así que esta torre es mía. Y luego esta es mi casa, que todavía falta por construir. ¿Pensaba hacia la torre? La torre, la torre, la torre, en la torre estoy yo viviendo actualmente porque esta casa todavía está en construcción. Es una casa humilde, como ves, madera y pequeña. Sí, la veo, pequeña, sí. Y tengo que terminar de construirla, pero me la tienen que mover los dioses porque aquí está muy cerca del pueblo. Correcto. Me han dicho también lo del pueblo, que no sé por qué estoy muy cerca y tal. Sí. Muy bonita. Mira, con el amanecer, mira. Buen atardecer. Mira, 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 mira. Y aquí ir a una piscina en medio, que ya te invitaré para hacer barbacoas y tal y bañarnos aquí en la piscinita. Una increíble, de locos. Vale, luego hay unas personas que salen de unos portales y te jalan el pelo. No te despistes, ¿vale? Porque te llevan a otras dimensiones. Es verdad. Me suena. Vale, pues voy a hacerme picos. ¿Cuántos te has hecho? Yo me he hecho un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, llevo yo. Oye, pero por dentro entonces no hay nada. No, no, puedes entrar, entra, entra tranquilamente, date una vueltecita, sube. O sea, tiene ahí todo esto vacío, ¿no? Sí, hay que hacer todavía... Es que hay mucha obra todavía por delante. Lo que pasa es que es muy de madera, ¿eh? Yo la veo muy... Muy inflamable, ¿verdad? Sí, sí, la veo muy inflamable. Sí, sí, yo también la veo bastante inflamable también. Aquí, de hecho, prohibido fumar en esta casa. En la fiesta... No, no. Tabaco, cero en esta casa, ¿eh? Vale, chicos, vamos a hacernos unos cuantos picos. Buena. Venga. ¿Qué te han hecho aquí, Fargan? ¿Te han abierto un hueco? ¿Cómo? ¿Te han abierto un hueco aquí o qué? ¿Te han abierto un hueco? ¿Dónde? Aquí, mira. ¿Cómo? ¿Y esto? No lo sé, pero acabo de ver. Eso habrá sido un creeper travieso. Hombre, te quita toda utilidad de la puerta. La verdad que sí, bastante. Bastante utilidad quita. No te voy a engañar. Vamos para la mina, ¿no? ¿Dónde vamos? Sí, toma. ¿Quieres esto? A ver. Ilegalísimo, ¿eh? Es que no lo quiero. Ah, bueno, pero esto te dan cuando... En las tumbas. Cuando mueres, te dan en la tumba. Vale, pues vamos a... ¿A qué mina quieres ir? No sé si hay alguna hecha por ahí. Sí, mi mina está hecha. Sígueme. Venga, vamos para allá. Ya te puedes colar en mi casa, tranquilamente. No te preocupes, ¿vale? Vale, la mina es por aquí. Cuidado porque hay mucho... Es muy laberíntica. ¿Vale? Vale. Tienes que ir picando paredes. Vale, con lo del dos, ¿no? Sí, lo del... Lo del dos de separación, ¿no? Exacto. Dos de separación y vas haciendo líneas. ¿Vale? Vale. Necesitamos... ¿Hacia dónde vamos? Ah, bueno, bueno, pero esta es una capa... Esta... Esta capa... Aquí no vamos a encontrar el mármol, ¿eh? La de... No, el mármol es el de 37. Sí, tenemos que... Tenemos que subir. Esta mina no nos vale. Por aquí, por aquí... Y más o menos sería... En la 28... ¿Cuál has dicho? 37, por aquí. Pues por aquí. Cuidado por abajo, aquí. ¿Hacia dónde vamos? Pues para allá mismo. Mira. ¿Vas para allá para adentro? Mira, el mármol justamente ahí. Mucho mármol aquí, ¿eh? Eso es lo bueno. La verdad es que cuando aparece mármol aparece muchísimo. Vamos a llevar todo el mármol que podamos. ¿Tú qué tienes que construir, Axocer? Yo te voy a hacer el hospital. ¿Cuál? Lo que no sé con qué. Pues con mármol, ¿no? Lo he pensado también con piedra. Hombre, un hospital con piedra, ¿no? ¿No quedaría más bonito blanco con mármol? Ya, eso sí que es cierto. Si todo el mundo hace con mármol, va a tocar hacer mármol. A ver, si quieres, quédate tú... Yo me quedo el mío y listo. Vale, sí, hacemos eso. A ver si tenemos suerte. Tengo también hierro. Te lo dejo a ti, el hierro. Mira, de momento no hace falta. Mira, el hierro. Nada, lo pido, lo tengo. A solucer. Pide diamante también. A ver si aparece. Tenemos un poquito de suerte. ¿Tú sabes que hay un dicho que se llama la suerte de Fargan? Y significa que... Porque dicen la gente que tengo mucha suerte. ¿En serio? ¿Lo has escuchado? Pues ya irás viendo mi suerte legendaria. Todo lo que pides lo consigues. Prácticamente. Prácticamente, lo pido y lo tengo. Hostia, pues es bueno, ¿eh? Sí, la verdad es que es bastante bueno. La buena suerte. ¿Y sabes cómo construir el hotel? ¿Vas a tomar alguna referencia? Bueno, en el hospital. ¿Eso, el hospital? No lo sé. No sé cómo hacerlo, la verdad. No tengo ni idea. Yo creo que voy a esperar a los demás y a ver si se le ocurre algo. Porque yo de imaginación cero, ¿eh? Cortísima. Buenísima. Vas a hacer mi técnica. Es el truco. Vas a hacer mi técnica. Esperad que los demás piensen, ¿sabes? Cómo hacerlo. Perfecto. Yo voy a por los materiales tranquilamente y luego ya, pues mira, si tengo que ayudar a construir algo, pues se ayuda un poco. Muy bien. Por cierto, Asocer, el otro día nos mataron siendo los calaveras de Sinaloa. Ah, es verdad, si estaba contigo, creo. Es verdad, sí. Fue cuando te pillaron, ¿eh, verdad? Me acuerdo, estaba. Sí. Éramos cuatro. Éramos Beijing. Puede ser Juan y tú y yo, ¿no? Sí. Sí, me mataron, pero no fui a por mis cosas. Hostia, ¿y te las han quitado? No. Las conseguí luego. Vale, vale, menos mal, menos mal. Porque si como pillen la calavera y te pillen cogiendo la tumba, se nos lía. No, no, pero no me pillaron cogiendo la tumba. Hostia. Vale, menos mal. Decidimos olvidarlo. Es que hubo un problemita que tuvimos, que rompieron mi tumba sin querer, ¿sabes? Ah, vale, sí. Entonces tuvimos que hablar y bebernos una poción de olvidadiza. Nos bebimos una poción olvidadiza. Bueno, yo con un poquito de rom, porque si no, para darle alegría. Sí. Y le eché un chorrillo de rom a la poción. Está bien, está bien. Me olvidé y me chispé. Dos en uno, doble efecto. Y Zorman me dijo que, bueno, aparte de darme burundanga, me dijo que quería hacer experimentos conmigo. Hostia, no, no, eso es demasiado, ¿eh? Eso es demasiado. Pero Zorman está loco. Es que Zorman, de verdad, es un científico y director de un club nocturno muy extraño, la verdad. Eso es demasiado. ¿Tú conoces a Fargana? No. ¿Tienes Fargana? Es que yo a veces tengo varias personalidades. Hace mucho que no sale, la verdad. Pero a veces me sale una personalidad que se llama Fargana, la mamarrana, la llaman. Y espero que no me salga, porque seguro que si salgo, si sale esa personalidad, Zorman va a querer conseguirme para su club nocturno, seguramente. Es que Zorman siempre justifica que no es un club nocturno, pero espero que no lo sea. No sé, lo que dice es que es un laboratorio. Dime con las pinta de laboratorio. Un club laboratorio, de estos ahora que se han puesto de moda, ¿sabes? No tengo ni idea de lo que es. La verdad que no es, pero es ese de Fargana, ese de Zorman. ¿De Fargana? ¿Qué es ese? De Fargana. El sipeo. Es un nuevo integrante del pueblo. Vale. Mira, mármol. Menos mal que hay un montón de mármol en las minas. Porque después de todo lo que hemos conseguido aquí, hay un montón. Ahí va. Vale, yo me he quedado sin pico ya. ¿Te has quedado sin pico completamente? Sí, pero es que llevo uno, dos, tres. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete de mármol entero. No. Sí, sí, siete de mármol. Ah, me queda un pico, me queda un pico. Vale, yo ya no voy a picar más, si no se me va a romper, ¿eh? Vale. Pues voy para arriba también. Podría hacerme un horno, ¿sabes? Y esto. ¿Hacemos un para arriba entonces? Sí, ya haría un para arriba y hasta nos iría, ¿eh? Yo creo que hay más mármol. Y vamos bajando poco a poco. Yo creo que nos falta más. A ver, ahí. No. Vale, ahí está. Se me ha liado. Aquí hay más mármol. ¿Ha salido fuera ya? Se me ha liado. Me voy a ahogar. ¿Por qué no se rompen? Cuidado. ¡Me ahogo! ¡Fargan! ¡Fargan! ¡Me ahogo! ¡Me ahogo! ¡No! ¿Qué has hecho? Eh, no sé. No he podido abrir la tierra. Te he visto la navecita. ¡Abreme un hueco! Pues te vas a ahogar rápido. Sal. ¡Mierda! Vete, voy a tapar. Tienes que tapar el techo. Tienes que tapar el techo. Sí, ahora. Ha sido terrible. ¡Venga, aquí muero también! Nada, no puedo ir rápido. Vamos a ahogar. Sube, sube rápido, rápido. ¡Corre! Ahí está, ahora, ahora. Dios. Ahora he subido rápido al final, eh. Menos mal, menos mal. Toma, el hierro. Ahí está. Gracias. Muchísimo hierro. O sea, bastante hierro, eh. Es un stack. Hay hierro. Te vas a hablar ahora. Vale, vamos a dejar los materiales. Sí, yo también voy para allá. Ya pueden estar con nosotros. No, no, no. No, vamos. Como ahora se pueden poner pegados o algo, que vayan ellos a por él. Por los materiales. Nada, creo que hemos hecho un buen trabajo. ¿Cuánto nos pagan la hora? Se puede estar... La que... Ha empezado... Vale, no, te voy a decir. Ya hemos construido. ¿Cuánto nos pagan por trabajar? Ojalá nos pegaran algo. ¡Ah, que esto es gratis! Yo creo que sí, gratis. Yo creo que es por la carita aún encima. ¿Tú sabes lo que hace que yo no trabajo gratis? ¿A eso de hacer? Nunca. Por medio de mil euros ni te mueves del sofá, que no. No, no, no. Y me levanto. Mira, mira, Fargan. A ver el mármol que has traído. A ver. ¿El mármol? Atento. A ver. ¡Pum! A ver. Bueno, bueno. Bueno, me ha callado la boca, eh. Sí. Calladita de boca. Se vino calladita de boca. Ya era hora. Sí. Grande, Fargan. Eh, ¿qué pensabas? No, no pensabas que iba a traer nada. Acaba de lamer la cara como si fuera un schnauzer, ¿no? Le he chupado la cara. Qué celosa. ¿Y qué estás haciendo aquí? ¿Verdad, perra? Voy a dejar mi hierro haciéndose. Un segundito. Sí, sí. Aquí hay hornos. Eh, no, hay hornos aquí, mamá verga. Ah, vale. O que es el tuyo personal. El mío, el mío, el mío. Perdón, perdón. Pensaba que no iba a traer, de verdad. ¿Cómo pueden pensar así de mí? Bueno, pues esto la verdad es que nos va a dar bastante hierro. Muy bien, eh. Muy, muy contento. Buenas tardes, señor Fargan. Buenas. De lunes a domingo voy todo enviciado. Esto es como buen español. Ahí va. Coño, ¿qué pasó? Me dirás que dos españoles mil... Mientras unos construyen, otros destruyen. Fokus, ¿estás bien? Sí, 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 sí. Estoy perfectamente. Vale, es que he escuchado, me ha parecido escuchar una explosión. Sí, sí, ha sido un creeper de eso. Un mal bicho. Vale, pues por aquí veo que todo va bastante bien, la verdad. Voy a ver cómo va, voy a ver cómo va Juan. Juan va bastante bien, la verdad. Muy bien, Juan. Perfecto. Así voy bien, maestro. Vas extraordinariamente bien, Juan. Perfecto. ¿A qué hora es el lonche? Quiero descansar. Oye, estaba hablando de cuánto se nos paga por esto. Según tengo entendido, nos van a dar 64 de diamante y todos los objetos prohibidos que nos han quitado. Bueno. Exígelos a Auron, exígeselos. Bueno. Dile, oye. Se lo voy a decir, se lo voy a decir, ahora mismo. Pero exígeselo plan viva, ¿sabes? Se lo voy a exigir, sí, sí. Mira, mira, salta así. Papau. 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 Uf, casi. Papau. Papau. Uf. Papau. 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 No estoy subiendo, ¿verdad? No, ni yo. De hecho, parecemos gilipollas. Como nos vea el capataz de la obra, nos echa. Me voy por aquí. Sí. Hace una escalera. Mira, 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 mira. He aprendido a hacerlo. Mira. A ver, a ver. Papau. 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 ¡Holo! Pero a la primera. A la primera. Espectacular. Hay que vivir, hay que vivir, hay que vivir. ¡A vivir! Dormir, dormir. Mira, mira, me quedo también y todo. ¿Cómo se querrías aquí a trabajadores ilegales? Estos, estos cobran. Estos te las llevan sin cobran. Este tío lleva sin comer. Están un mesito. Focus, hay que darle el almuerzo. Está bien los huesos. Este trabajador no puede trabajar en estas condiciones, eh. Pero, macho, pon los focos que te han dado a los dioses, cabrón. Sí, sí, no. Le da igual poner todo. A Focus le doy. ¿Lo puedes poner, Focus? Focus, en este hombre de ahí. Ha roto esa lana. A la izquierda. Esa no es el otro. Ha roto esa lana. Poner los focos, los ha dao. Me dieron. De verdad, es que están aquí trabajando ilegalmente. Esto, de hecho, no son horas de trabajar. No, no son horas de noche. Esto es ilegalísimo trabajar en estas horas. Vamos a. Tú me puedes llamar corazón. ¿Eh? Mira, otro zombie más, míralo. Mira, que este estalle nos ayuda. Déjalo estallar. Déjalo estallar. Estalla, porfa. Voy a hacer la tenente y los invito a la detonación, eh. Sí, hay que hacer detonación porque esto… Sí, sí, sí. Nos llevan cuatro días. Yo me presento como jefe de obra porque aquí… Esto no tiene ni pie ni cabeza. Ni pie ni cabeza tiene. Pijamada, pijamada. Lo primero, esta cimentación no aguanta… Dos pisos no los aguanta. Me ha traído el colchón, ¿sabes? Fue una bonita pijamada, chicas. Hay que volver a usar la pala. Me la pasé muy bien. A ver, pues, ¿qué quieres, Juan? A ver, dime, ¿qué quieres? Necesitamos arena para hacer el TNT y detonar esto. Pero que lo quito ahí en un momento, que luego… Pelien. Pelien, Pelien. Que es más fácil que detonemos. Pelien, Pelien, Pelien. Tierra, mira. Tengo diez stacks de tierra ahí. Pelá, pelá, pelá. Vamos a ver. Cómo me pone dos albañiles peleando, eh. ¿Te gusta? Me he puesto muy caliente ahora mismo. Focus, hazme caso. Ve por arena, porfa. Venga, ahora vengo. Venga, va. Se va pero enfadado, eh. Lo odio, lo odio, o sea. Lo odio, lo odio. Lo odio, lo odio. Piensa que ahora mismo eso es su tiempo libre, eh. Está fuera de cámaras, eh. Y lo odio, lo odio. Pero ¿cómo que está en su tiempo libre? Karol, no está en stream. Ah, vale. Y está trabajando. Está off. Sí, ese focus, de verdad. Eso sí que es compromiso. Estás tú que si no estoy en stream estoy aquí. Pillando. Toma, una flor para un capullo. ¿Cómo vamos a hacer esta comisaría? Pues no tengo ni... Mira, la haremos. Eso sí, de mármol y... Y de roca. Y tú dirás, ¿de roca? ¿Qué feo es eso? Pero lo pintaremos de azul, color policía. Perfecto. Y además la roca es mucho más sencilla. Exacto. Eso lo conseguimos con la pinga. Vale. Y luego, ¿algún diseño así o algo? Yo había pensado en... Es que no sé cómo ilustrártelo. Yo haría un bar del pecado. ¿Por qué no? ¿Por qué no podríamos buscar algún diseño ya así hecho y así podríamos construirla todos cuando podamos? Yo he puesto comisaría Minecraft en Google y todas las que hay son auténticamente desastrosas. Venimos a proponer algo. Vamos a ver un cambio. Y yo, nos hemos dado cuenta que el hospital tal vez no es lo que este pueblo necesita. Axo, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos una discoteca. Y un club nocturno. Eso es verdad. No, no, no. Y a mí me parece muy bien que haya una discoteca. Pero, claro, los dioses han exigido primero un hospital. ¿Por qué? Porque si te mueres de cáncer ya no puedes ir a la discoteca. Eso es verdad. Yo pasaría mi última vida de vida bailando, pasándola bien. Claro, o sea, primero el hospital y luego cuando la gente no se muera, quizás una discoteca. Y sí que es cierto que los comas etílicos y todo está bien que tengamos un hospital, ¿eh? Para los lavados de estómago. Exacto, ¿de qué sirve una discoteca si luego te vas a morir? Auron, todos somos jóvenes y llenos de vida. Yo necesito vicios y excesos. No se mueve, no se mueve. ¿Y qué? ¿Eso significa que me voy a morir? Bueno. Probablemente. ¿Te acuerdas como las que llevas tú? Ah, ok, ok, ok. Tan sano no estarás si llevas gafas. Mira, Axo, vámonos. Yo no entiendo nada. Nada, vamos a hacer el hospital. Podemos ir al hospital, pero que nos demos unos buenos shots de suero, ¿sabes? Claro, eso sí. Y piensa que si la juegas bien, la jugada, en el hospital puede haber mucha droga. Morfina, a más no poder, ¿eh? Claro. De hecho, los dioses deberían darnos morfina para trabajar. Eso sí que es cierto. Es cierto. Ojalá meterme morfina, pero por el culo. Ojalá, ¿eh? Sería espectacular, ¿eh? Pero una buena dosis doble. Dosis doble. Dosis doble. Dosis doble de la pinga. Es la inve... Sabéis que estamos aquí las personas probablemente menos trabajadoras del pueblo, ¿verdad? Este no es nuestro hueco, este no es el de los míos. A la hora del almuerzo, ¿no? Yo ya he currado un montón. Uh, sí, vamos a comer, vamos a comer. Hora del bocadillo, ¿no? Sí, vamos a comer el bocadillo. Acá del bocadillo, toma. Mi esposa me trajo filete. Yo he traído patatas. A mí me han puesto patatas. Yo no tengo silla, pero me apaño con cualquier cosa. Ahí está. Me siento contigo, me puedo sentar. Joder, tú y yo no tenemos, tío. Yo tengo uno. Toma. Pues mira. Perfecto. Vamos a desayunar. Ahora sí. Vamos a comer. Ahí está. Ahora sí. Y Foku cogiendo arena. En tu casa libre. Es que trabajar es complicado. Oye, pero ¿por qué no construyen estos los dioses con la polla? Claro, o sea, ¿para qué nos piden a nosotros? Si ellos copian y pegan. Claro, claro. ¿Por qué no tienen que pedir a nosotros? No vieron lo que sufrimos con esa iglesia. Y aparte, aparte, ¿qué sueldo tenemos nosotros por trabajar? Dos, dos, dos. Dos. Nada, nada. El perdonarnos la vida. Ah, que no cobramos. Que no, se podría decir que Everon es un dictador. Mira, ya lo he dicho. Ya lo he dicho. Bien dicho, grítalo. Everon, mira que no lo quería. Everon, dictador. Abre el leilo en Twitter. Va a abrirlo en Twitter. No, aquí trabajando durísimo, eh. ¡El burro! ¡Adiós! ¡El burro! ¡El burro! Casi me lo matan. ¿Cómo corría el burro, tú? Me ha visto correr tanto en la vida un burro. Oye, vuelves a pintar algo, me voy a traer una trocha de mi santuario. Pelea de obrero, payaso. Pelea de obrero. Dale, dale, pero avisa antes. Media vida al burro. Pelea de obrero, payaso. No tengo armadura, quítate la armadura. Quítate la armadura. Ven aquí. Peleén, Peleén. Quítate la armadura y apunto. Peleén. ¿Cómo está tu burro, Fokus? ¿Cómo va el burro? Bien, bien, bien. Le he dejado ahí. Huele a pelo quemado por aquí, ¿eh? Sí, sí. Ahí a la vez. ¿No ves? Por favor. Sí, sí, no, no, no. Eres clavada, la verdad. Bueno, el pelo igual no, pero oye. ¿Has hablado con el obrero? Sí, sí, con Alexander. Sí. ¿Has hablado con él? Sí. Pues aquí, mira, todo esto lo he preparado ya. Hornos, mesa de trabajo, cortapiedras. Y mira, en los cofres un montón de mármol. Aquí no hay nada, pero bueno. No, pero en ese no. Vale. Chisel, piedra. Para empezar con la comisaría. Fargan es nuestro compi. Yo he traído el mármol. Voy a dejar aquí. Voy a dejar aquí algo. Me ha salido callos en las manos. Él ha traído el mármol y los bocadillos, que ha hecho su mujer para nosotros. Sí. ¿En serio? Sí. Los bocadillos son muy importantes. Mil gracias, Fargan, de verdad. De nada, hombre. ¿Son de chorizo? Su esposa siempre nos hace bocadillos deliciosos. Es una sirena, su esposa. Es una sirena, sí. De tortillas y patatas, además, ¿eh? Ah, de tortillas y patatas. Oh, deberíamos hacer Auron para los descansos, que van a ser, por lo que veo, bastante a menudo. Deberíamos quedarnos aquí una de estas para hacer tortillas. Es verdad que no estamos aprovechando, tío, el mod de las tortillas. Ayer he visto un vendedor ambulante por el pueblo, no os quiero asustar. Pero Pato está cogiendo el monopolio de hacer tortillas. Ah, sí, sí, yo lo vi, yo lo vi también. Sí, sí, sí. Ah, por cierto, novedades. Venid un momento. Vosotros dos, sobre todo. Bueno, sí. Babosa, ¿dónde estás? Aquí, venid. No, tú no, hombre. Tú no eres babosa. Ah, yo qué sé. Yo no, yo no sé. Normal que lo hayas confundido, Beijing. A ver. Axofer nos ha ayudado. Bueno, Axofer… Bueno, venid, venid. Guau, ¿qué es eso? Nada, están… Dinamitando el terreno. Ah, bueno. Mientras esté controlado… Hemos cambiado la aduana. Y Axofer ha creado un mecanismo espectacular. A ver. Bueno, es que él creo que es el ingeniero, ¿no? De Pueblo 1. Sí, nosotros somos un poquito el obrero y él es el ingeniero. Sí. Es un niño prodigio. Ah. Podéis pasar, ¿eh? Podéis pasar vosotros. Estáis… ¡Ah! Veo cómo… No funciona esto, ¿eh? De hecho, ha pasado a salvo y salvo, sí. ¡Pare! ¡Vuelta! Voy. Eh, ¿por qué no estoy introduciendo mi nombre en mi propio pueblo? A ver, quieto, Fargan. Claro, es que está mal tu nombre. Eliminar Fargan… Quédate. Es X… ¡Joder! Es que es muy difícil, macho. Minúcula, minúcula. Pero si me lo habían cambiado. Vale, quieto, quieto. No te muevas, que lo veo. Quieto. ¿Lo ves mejor ahora? A ver, pasa ahora. No, no, no. Espera, que no he añadido esto. Vale, prueba ahora. Pero muy mal, muy mal. No mueres. Voy a pasar despacio. Ve sin miedo, ve sin miedo. Esto huele el miedo. Perfecto. Vale, vale. Buenísima. Pues nada. De momento están fuera. Karchez, Carola y Genesis. Vale, una cosa. No he muerto, ¿eh? Esto hay que mejorarlo. ¿Me encargo yo de mejorarlo abajo? No, no. No interesa que mueras. Si mueres, vas a la sirena y vuelan. Ayer Tanizen cometió un hurto en casa de Juan. No sé si está dentro o no. Bueno, eso pues que dependa de Juan. Ok, pues nada. Pues solo os quería enseñar eso. Que ahora la aduana siempre estará abierta, pero con esta seguridad maravillosa. Muy bien. No mueren, entonces. O sea, tienen que quedarse atrapados. Yo prefiero que mueran, pero bueno. No se puede tener todo en esta vida, chicos. A ver, ¿por dónde se sale? Vamos a... Hola, ¿qué tal? Ay, Dios mío. ¿Pero esto qué es? ¿Qué vais a hacer aquí? Pues todo el teatro. Si no es que para que el edificio no quede muy alto, el escenario va a ir hacia abajo. ¿Entiendes? Ah, o sea, copiada de Paul. O te explico a golpes. Perfecto. Copiadita de Paul is Paul, ¿no? Perfecto. Sí, me voy a copiar de Paul. ¿Y qué? Aló, originalidad. No coge el teléfono. ¿Y tú qué vas a hacer? ¿Ah? A ver, llamando. Uy, creo que comunica a la señora originalidad. A ver, espérate. Déjame que pruebe llamar a Ideas Propias. Voy a subir. ¿Ideas Propias? ¿Cuántos son nuestros...? No, no me coge el teléfono. Ideas Propias. ¿Es esto, no? Este es nuestro, sí, ¿no? Sí. Este es nuestro espacio. Esta es nuestra comisaría. Esto es... Sí, todo esto es nuestro. Perfecto. Yo ya, yo ya... Yo ya, Marte, yo ya... Ah. Ven aquí, ven aquí. Voy a preparar para hacer tortillas. Oye, te traje algo. Para que veas que yo no soy tan agresivo como tú. Ya me va a dar una luz. Un mechero para que te quemes y te incineres vivo y te mueras. Muchas gracias. Te bajo, ¿eh? Muchísimas gracias. Espera, la lana. Vale. Pero no moriste. Vale, pues esto, mirando en Google, me sale que Bijin está comiendo infinita. ¿A ti no, Fargan? No, no, en serio. Es porque está pisando. Es porque está pisando la esta, creo. Ah. No me... Bueno, el caso, ¿le sale hierba de los pies? ¿Le sale hierba? ¿Has pasado hierba por la lana? Duerman, duerman, duerman. Es que no controlo los poderes todavía. Bueno, ¿qué estabas diciendo? ¿Que has buscado por internet y nada? Y las que hay son muy feas, ¿eh? Si vosotros encontráis algún modelo que os guste, pues miraré alguno, pero porque así... Yo he estado mirando y no me gusta literal ninguno. O sea, que raro. Pero no me gusta ninguno. Así que no sé cómo lo vamos a hacer. Yo voy a empezar por el parking y voy a hacer coches de policía. Sí, pero a ver si podemos obtener algún algo para que así todos podamos trabajar aunque no estemos juntos, ¿sabes? No, no, sí. Yo estoy de acuerdo en eso, pero... Es que si no uno va a hacer cagadas en lo que haga el otro, ¿sabes? ¿Qué os parece esta forma? Yo seguiría... Mira, lo voy a hacer en pequeño solo para que veáis. Imaginaos esto en gigante, ¿eh? Sí, sí. Como si fuera una casa moderna, pero comisaría. Comisaría. Esto sería como la entrada y aquí... Bueno, espera, que me he olvidado de este detalle, coño. La entrada sería esto, para que hagáis una idea. Todo esto no es a escala, ¿eh? Vale, imaginaos aquí dos puertas. Pero esa es como mi casa. A ver. Pues tipo tu casa. Eso sí hacerlo. Y luego tirar aquí, por ejemplo, podríamos poner incluso una celda que vea la calle, ¿no? Para que estar aquí encerrado y poder ver que la gente te visite y te insulte. En el otro lado, otra celda. Y en medio, que sería esta zona por aquí, pues oficinas y toda la hostia, ¿no? Vale, o sea, que ponemos... O sea, pared recta al final con ventanas. Lo pongo yo, ¿eh? Yo pondría la... Es que claro, yo creo que está al revés, ¿no? Pero es que hay que poner una entrada... Hay que poner una entrada... La entrada tiene que ser a lo mejor con unos pilares o algo así bonito, que ponga policía arriba... Sí, claro, claro, claro. Pero voy a retirar esto. Estaría muy bien que hoy hagáis al menos lo que viene a ser la estructura para poder seguir la mañana. No sé si me explico. La fachada. Sí, sí. Pero yo también voy a hacer el parking, que eso sí que lo tengo más claro. Sí, pero si hoy Fargan, por ejemplo, puede hacer la fachada, sería la polla. Yo me pongo con la fachada. Para que yo así mañana cuando entre la puedo seguir, ¿sabes? Y más o menos sé lo que queréis hacer. O sea, por eso. Pero yo lo haría como un edificio para arriba, ¿sabes? O sea, en vez de a lo largo, haría como un edificio. Tú prefieres a lo largo. Con un par... O sea, no. O sea, a lo alto, perdón. A lo alto, sí, sí. O sea, tipo edificio de oficinas, dices, ¿no? Exacto. O sea... A mí como queráis. O sea, tipo el hotel de Ari, pero más ancho. Sí, más ancho y no con tantos pisos. O sea, con que tenga un subterráneo donde tener unos calabozos. La planta principal... Y una sala de interrogatorios habría que hacer también. En plan edificio así cuadrado y que dos pilares azules suban para arriba, ¿sabes? ¿Me explico? Sí. Muy feo. O sea, cuadrado. Pero es muy feo así. No. No, no, no. ¿Sí? Sí. Yo lo que haría sería... A ver, ¿la comisaría la queréis toda azul por fuera? No. Mármol y azul. No, no. Pero el color principal de la comisaría, ¿cuál va a ser? O sea, la comisaría el único color que debe tener es el azul y luego el blanco del mármol. Vale, porque si eso podemos hacer una entrada con escaleras pilares de mármol. Luego, si queréis pintar, lo podemos hacer mismamente de roca, la fachada y todo. Y luego pintarlo de blanco o de azul, perdón. Como queráis, o sea... A mí me da igual. O sea, a mí como... De verdad, como queráis, ¿eh? Yo solo sé que debe ser mármol y roca. Que la roca la pintaremos de azul. ¿Cómo vas? ¿El parking dónde lo vas a hacer? ¿Es un parking subterráneo o lo vas a hacer a escalera? Voy a mear, que yo ya mismo me voy. No, lo voy a hacer a la vista para que se van los coches de policía. Lo haré pues a un lado de la comisaría. O sea, con poquitos coches que tampoco somos muchos. Vale, pues entonces, el parking. El parking, si quieres que se vea, irá a un, no sé, a un lateral y luego pegado a él el edificio. Claro, sí, 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 justamente así. Vale. Justamente así había pensado. La verdad es que no sé ni cómo empezar, no te voy a engañar. Yo tampoco. No sé ni qué cojones hacer. A ver, yo creo que somos los cuatro mejores constructores del server, nuestro grupo, que somos Ibai, Auron, tú y yo. Pero bueno, la inspiración a veces tarda un poco, ¿no? La inspiración tarda. Pero ser somos los mejores y es un abuso realmente para el resto de compañeros. Los padres fundadores no te pueden hacer aquí una comisaría así si lo rezan mucho. Así rapidita. Yo puedo probar, pero a lo mucho me pondrán truenos y plagas. Bueno, amigos, yo me voy que se me ha acabado el tiempo, ¿eh? Vale. Lo vamos a marcar todo. Esto, esto y sobre todo, muy importante, la brocha. He dejado tintes para que podáis pintar si es que queréis, ¿vale? Perfecto, me parece muy bien. También os digo, tenemos una semana, con lo cual, con calma, ¿sabes? Ya, pero estaría bien darle caña, ¿sabes? Porque somos más lentos. Yo creo que es el grupo más lento. Esta zona no estaba así, ¿eh? La he aplanado toda, he puesto los focos, he puesto todos los cofres. O sea, yo mañana le daré duro, pero hoy he estado con la aduana. Pues, ala, no sé si entrará luego, Ibai. Ponedlo a currar, ¿eh? Que curre. Vale, vale, le explicamos, sí, sí. No te preocupes. Explícaselo. ¡Ala, amigos! ¡Chao! ¡Ala, amigos! ¡Ala, amigos!